Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso, vamos a continuar, pero antes, déjenme checo si tengo algún saludo por acá, son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, siete con cuarenta y nueve, saludos para la gente que nos escucha a través de la radio de Sudcalifornia, maestro Carlos Tobar, por supuesto, un saludo para usted, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida esta mañana al profesor Esteban Ojeda Ramírez, quien es, pues, hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Director General de CECITE, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Gracias, Joel, buenos días a ti y a tu gentil auditorio. Efectivamente, hace, pues, unos tres días, el día martes, me nombraron director general de CECITE en el estado de Baja California Sur. ¿Qué representa, profe, para usted? Pues, primeramente, representa un reto y una responsabilidad importante que me ha otorgado el Ejecutivo Estatal, al cual agradezco la distinción que me ha dado para dirigir estos importantes centros educativos. En realidad, es parte de nuestra formación también como profesor, y creo que ahí vamos a encontrar tierra fértil para desarrollar un trabajo que requiere mayor consolidación y darle mayor fuerza a la educación en educación media superior particularmente, que es lo que ocupa el trabajo en CECITE, y pues, garantizar a los jóvenes, a la sociedad en general, educación en este nivel, que es un compromiso del gobierno, el estado de Baja California Sur. Y definitivamente, obviamente, la experiencia y el respaldo sobre Esteban, pues, le va a permitir rápidamente, pues, entrar en esta dinámica, digo, afortunadamente se presenta este periodo vacacional, sin embargo, se va a aprovechar, ya me platicaba, para también fortalecer lo que viene para el próximo ciclo, porque son nueve mil ochocientos alumnos en la matrícula total, tengo entendido, usted me corrige. Sí, sí, efectivamente. ¿En qué va a definir, pues, el trabajo? Ya nos decía también, hay nuevos modelos, una escuela, el modelo de la nueva escuela mexicana, ¿hacia dónde va a perfilar al CECIT? Bueno, le diré que el subsistema de CECITES es el más grande en el estado, es el más vigoroso, son veintitrés planteles que hay a lo largo y ancho de la geografía estatal, todos los municipios de Baja California Sur tienen CECITES a excepción de Loreto, sin embargo, estamos ya trabajando a partir del que llegamos, con reuniones de trabajo, con las direcciones de áreas, visitando algunos planteles y empezar a trazar un plan de trabajo de una política educativa en el subsistema, que garantice la atención a los jóvenes subcalifornianos que van a estudiar la escuela preparatoria y garantizar un servicio de calidad en estas instituciones. Le quiero comentar que cubren efectivamente una matrícula de nueve mil ochocientos estudiantes distribuidos en veintitrés centros educativos. Tenemos también que cerramos el ciclo escolar con una agresión de aproximadamente dos mil ochocientos estudiantes que el subsistema entrega a la sociedad californiana, ya sea para que se incorporen al trabajo o bien para que continúen estudiando. El enfoque también de, y una política del profesor Víctor Manuel Castro, es que permanezcan, que concluyan, en cuanto al porcentaje de reprobación en este caso del CESITE, ¿cómo está el maestro? Está relativamente normal, diremos, en términos así, visto desde la óptica educativa, sin embargo, son, es el 15% de reprobación estatal, que representa aproximadamente como unos mil quinientos ochenta estudiantes, que es un reto enorme, tenemos la tarea importante, inclusive ese tema va a ser parte del plan de trabajo que vamos a implementar para reducir al máximo la reprobación escolar y entrarle de lleno a atender el rezago educativo, es decir, la deserción escolar, vamos a implementar estrategias con los directivos, con el personal docente, el personal de la dirección general, para atender este rubro importantísimo, es una preocupación de nuestro gobernador que los alumnos permanezcan, que se atiendan y que concluyan su educación preparatoria, hay incentivos muy importantes para ello, los vamos a aplicar al máximo, una de esas estrategias, es la beca Benito Juárez que reciben todos los estudiantes preparatorianos, pero también hay otro tipo de becas, que las vamos a empezar a buscar, como las becas del patronato del estudiante, las becas para estudiantes con necesidades educativas especiales, las becas de calidad, que las vamos a empezar a buscar para que aterricen en mayor cuantía de nuestras instituciones y evitar que nuestros alumnos se vayan a medio año, a medio curso, o simplemente que no concluyan su educación preparatoria. Y bueno, en este sentido, bueno, está este porcentaje del que habla el profesor, pero también un porcentaje muy considerable en cuanto a eficiencia terminal. Sí, efectivamente, como no, la eficiencia terminal ronda entre el 70 y el 80 por ciento de los estudiantes, un porcentaje muy considerable, bastante aceptable, pero lo tenemos que superar, el año, el ciclo que viene, tenemos como reto principal aumentar la eficiencia terminal. Salen dos mil, o egresan dos mil ochenta y ocho, nos decía más menos. Sí. ¿Cuántos se han inscrito, están en el proceso? No, sí, el dato para los alumnos que van a iniciar el semestre ahora rebasa las expectativas que tenían la dirección de planeación de nuestra dirección general. Están registrados ya más de tres mil estudiantes que están ingresando y que bueno, viene una presión muy importante porque los espacios educativos son insuficientes. Hay un crecimiento muy exponencial en el municipio de Los Cabos y en las zonas turísticas que también están empujando muchos estudiantes. Pero se debe en buena medida al prestigio académico que tienen los ESITES. La atención, la capacitación para el trabajo y las carreras técnicas que ofrece son un imán muy poderoso para que los padres de familia prefieran que sus hijos estudien en un centro de naturaleza, sin demeritar desde luego ninguna institución del nivel medio superior. Cada quien tiene lo suyo, pero en este caso se cite, presenta una oferta educativa muy importante. Y sobre todo muy funcional y adaptable a lo que los mercados, las empresas, el desarrollo del estado van exigiendo, ¿no? Los van perfilando, los van preparando. No sé si aquí aplica el modelo dual, no sé si la institución lo tenga. Sí, efectivamente, este consiste, mire, la capacitación tecnológica, están en los centros de estudios tecnológicos, se citen normal como cualquiera institución preparatoria, los prepara también para la educación tecnológica, en mantenimiento de computadoras, en alimentos, ecoturismo, ventas, programación, etcétera. Esta parte es importante porque efectivamente los sectores productivos, empresariales y demás deben tener ahí a la mano gente preparada que salga, que estén interesadas en trabajar. Pero también este sistema dual consiste en que hacen la preparatoria general y también se capacitan para el trabajo. En esta parte de aquí, en la capacitación para el trabajo, hay una, pues diremos dualidad, así viene, que se trabaja en este tipo de planteles y también se preparan para el trabajo, por ejemplo, en comunicación, en técnicos de computadoras, en ventas, en hotelería, ambas instituciones que son del mismo subsistema, prestan un trabajo, una importante oportunidad para que los jóvenes trabajen. Pues qué importante es, ya ahorita están cerrando inscripciones o ya cerraron? No, no, ya se cerraron, pero siempre hay espacios, siempre se cita, va a tener las puertas abiertas, la dificultad son los espacios educativos, pero le buscamos cómo no se quede nadie sin estudiar y como dice nuestro gobernador y nuestro presidente, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Es una tarea fundamental que tenemos como institución educativa de abrirle las puertas a todos los jóvenes para que continúen a estudiar. Veintitrés centros en todo el estado. Efectivamente. Y una vinculación también con diversas instituciones que hacen que se fortalezca también el sistema educativo de estos, este colegio de estudios científicos y tecnológicos. Pues maestro, creo que viene un reto importante que está ya sacando, me imagino ahorita está en el proceso de información, de todo, no? Sí. Y además me imagino también con equipo de profesores, maestros, todo el personal que lo están respaldando. Mire, yo agradezco mucho desde luego al gobernador que me dio esa distinción de dirigir esta importante institución. Sí. Pero también agradezco a los maestros y a las maestras, a los trabajadores en general, que me dieron un buen recibimiento. He escuchado ya sus inquietudes, sus posiciones, y la verdad que fui bien recibido, eso se los tengo que agradecer. Qué bueno. Y el compromiso que adquirí de ellos en una reunión de trabajo es que van a redoblar esfuerzos y aplicar todo lo que tengan sus capacidades para sacar el trabajo adelante y continuar obteniendo éxitos en estos centros educativos. Que mi presencia ahí no sea motivo más que de empujar hacia el trabajo y sacar el máximo rendimiento tanto a los compañeros trabajadores, a los profesores como a los directivos de la institución. Pues así va a ser con el compromiso, con el trabajo de todo el equipo y por supuesto estar frente en esta dirección general de CECITE. Le agradezco muchísimo. Y seguiremos también platicando y por qué no teniendo un espacio de CECITE aquí en el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes y fíjese que efectivamente estamos en esa idea de crear un espacio de comunicación de nuestras escuelas con la comunidad. Y tenemos planes de trabajo y ya estamos elaborando un plan de trabajo que va a atender nuestra dirección para conocer las escuelas que ocupan la atención de las autoridades y tenemos en puerta ya como parte del esfuerzo que en tres días llegamos ahí, adquirimos el compromiso de acercar más el internet a las escuelas que la requieran. El internet rápido, herramientas de comunicación digital y educativa para los maestros y para los estudiantes y lo vamos a cumplir muy rápido. Perfecto. Hemos platicado esta mañana con el profesor Esteban Ojeda Ramírez, director general de CECITE, este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes y un saludo a nuestros maestros que empiezan sus vacaciones. Ah, muy merecidas. Vamos en este momento a la saludos aquí a mi amigo también, a la familia Cuevas, por supuesto. Vamos a la pausa, regresamos a las ocho con uno. En un instante regresamos a Sud California Hoy.